Para toda la raza Conmigo sonido explosivo Escucha lo que te digo Cantando ragamuffin así me mantengo vivo Y sigo, 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 sigo Mira, mira, conmigo Sí, conmigo, sí, tú llegas hasta arriba Y como siempre, sencillamente Yo sigo con mi ritmo Siempre, y esta vez Como ves, todo sigue otra vez Como es, como es, al derecho Y al revés, ragamuffin pa' ti Ragamuffin para mí Ragamuffin para todos, ragamuffin para ti Si a ti te gusta mi sonido Dime oui, oui Si a ti te gusta mi sonido Dime si, si Si a ti te gusta mi sonido Dime oui, oui Si a ti te gusta mi sonido Dime si, si Hey 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 Para arriba, para arriba Muévete, 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 muévete Ven y baila Ven y baila, sígueme, 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 sígueme Para arriba, siempre para arriba Muévete, 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 muévete Ven y baila, solo ven y baila Sígueme, 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 sígueme Revilla Records, la marca de los éxitos.